Río de Janeiro fue la primera ciudad brasileña en recibir migrantes chinos que fueron a trabajar a plantaciones de té a principios del siglo XIX. La producción no prosperó y tuvieron que buscarse la vida como bien supieron. Muchos participaron en la construcción de una carretera que abre el acceso al mayor parque natural de la ciudad. Y años después, el ayuntamiento les rindió un homenaje con la construcción del Mirador Vista China. La ciudad de Río de Janeiro La ciudad de Río de Janeiro era tener a un millón de campesinos labrando tierra para abastecer al mercado europeo. El pintor alemán de la época, Johann Ruhendas, plasmó el arduo trabajo de los asiáticos, quienes llegaban a recolectar 340 kilos de hojas al año. Pero los consumidores internacionales no aprobaron el sabor y el negocio se desmoronó. Recolecté varios relatos diciendo que ese té tal vez por el suelo o por la temperatura muy calurosa no funcionó, no era una buena infusión. Entonces, después de una década, el rey Juan desistió. Juan Juan, después de una década, desistió. ¿Qué hubiese sido de Brasil y de China si esas plantaciones de té hubiesen tenido éxito? La respuesta, claro, no la podemos saber. Pero lo que es cierto es que ese hito habría cambiado la historia de estas tierras tal como la conocemos hoy. Al cerrar las plantaciones de té, los emigrantes chinos no regresaron a Macao, sino que se quedaron en Brasil trabajando como vendedores ambulantes. Los que tuvieron menos suerte participaron en la construcción de una carretera que une hasta hoy el Jardín Botánico con el Parque Nacional de Tijuca. Unos 50 años después de la cimentación, en 1903, el alcalde carioca Francisco Pereira Pasos mandó construir un mirador como homenaje a todos estos trabajadores chinos. Conocido como Vista China, es el mayor monumento dedicado al gigante asiático en toda América Latina y ofrece una de las mejores panorámicas de Río de Janeiro. Esta terraza urbana, localizada a 380 metros de altitud, reproduce una pagoda china que imita los troncos de bambú finalizados en cada esquina por una gárgola con cabeza de dragón. La Vista China es uno de los puntos turísticos más admirados de la ciudad maravillosa y también una ruta de entrenamiento para los ciclistas. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.